Bienvenidos a bordo de LAN. Solicitamos poner atención a las instrucciones de seguridad de este avión. Guarde su equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento delante de usted. Abra con cuidado los compartimientos, ya que elementos pesados pueden caer, lesionando a otros pasajeros. Pasillos, salidas de emergencia y primera fila deben estar libres de equipaje. Ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine. Abróchelo insertando la punta de metal en la hebilla y ajústelo tirando la correa. Para abrir, levante la tapa de la hebilla. Mantenga su cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo, aunque la señal esté apagada. Por regulación aeronáutica, los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, letreros y señales luminosas. No está permitido fumar a bordo. Manipular los detectores de humo en baños está prohibido por ley. Artículos electrónicos, incluidos teléfonos celulares con modo avión, deben estar apagados durante rodaje, despegue y aterrizaje. Las restricciones de uso de los equipos electrónicos durante el vuelo están especificadas en la tarjeta con información de seguridad. En preparación para el despegue, ponga su respaldo en posición vertical y asegure su mesa. Este avión tiene ocho salidas de emergencia. Cada puerta tiene un tobogán que puede ser desconectado para ser utilizado como dispositivo de flotación. Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas. Localice su salida más cercana, la que podría estar detrás de usted. Su elemento de flotación está indicado en el asiento frente a usted. Si es un cojín, abrácelo y sujételo de las manillas. Si es un chaleco salvavidas, lo encontrará debajo del asiento. Retírelo de la bolsa, páselo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajustela a la cintura. Al salir del avión, ínflelo tirando la manilla roja o soplando por la boquilla. Una luz se activa al contacto con el agua. Si es necesario el uso de oxígeno, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara hacia abajo, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajústela y respire normalmente. Colóquese su máscara antes de asistir a niños u otras personas. Para mayor información, revise la tarjeta de seguridad o consulte a su tripulación. Gracias por su atención y disfrute de su vuelo con LAN. Gracias. Gracias.